Una cosa que siempre es sorprendente de las Cold Steel es que a pesar de esta fortaleza que tiene el bloqueo no necesita excesiva fuerza en el muelle. Para ser así de consistente, es decir, se abren con mucha fluidez, como podéis ver tranquilamente a una mano con el empuje del pulgar. En este caso, esta rojosidad que tiene la navaja tremenda, como comentaba de los forros, fijaros que en el eje tampoco es que haya un refuerzo específico, sino que lo que sustenta prácticamente la navaja, el eje y esta hoja tan fuerte al mismo, es prácticamente el bloqueo, es el triadlock, el que hace aquí prácticamente todo el trabajo. Sorprendente, sorprendente este sistema, la fortaleza que le da a estas navajas, simplemente el triadlock. y ¡Gracias! 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 Me estaba frustrando un poco no poder dar este tipo de corte fino. A veces simplemente es la madera que no es la más apropiada. Esto en el campo sí que lo he hecho con esta misma navaja y me frustraba no poder hacerlo ahora bien en casas. Simplemente era por la madera. Es que somos capaces de sacar este tipo de corte fino también. Después de una vez ... Agrolaje la calzana con la calzana. Posterior que los agrega ya está en el agua. Es porülpamos la calzana con todos los todos los hielos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues si os parece, continuamos con el test, llegando ya a la parte final de la prueba Para la Cold Steel SR1 modelo Lite, versión económica Del famoso tanque de Cold Steel Voy a dejarme la mano derecha sin guante para valorar mejor el grip Y nos vamos a la prueba de cartón, como decía En primer lugar, utilizando cartón rígido, cartón grueso Parte en la que podemos empezar a verla sufrir Porque se trata de una 08CR14MOP muy dependiente de tratamiento térmico También tiene un buen grosor la hoja, el ángulo del filo también es amplio Lo que debería de ayudar Debería de favorecer la retención de filo, pero vamos a ver cómo se comporta Hasta aquí, pues ya habéis visto que he hecho una prueba de madera un poco extendida Y como veis sigue manteniendo un filo finísimo Prueba de madera extendida porque ya puede con ello Porque la considero más una navaja de campo que para cualquier otra tarea Obviamente no es la navaja que te llevarías en el bolsillo Aunque sí que es una buena navaja de trabajo Y más vale llevar navajas con capacidad Sobre todo cuando estás trabajando que llevar versiones mini Que luego se te van a quedar cortas Y les va a faltar también solidez Son navajas más pequeñas, menos robustas Bueno, no me enrollo más, vamos a la prueba Vamos a ver Vamos a ver Pues llevamos ya más de 60 cortes rápidamente Me sorprende lo fino que consigue cortar para el grueso de la hoja Y ya se me atasca, pero... Vamos a ver Probablemente sea una arruga del papel Efectivamente... Efectivamente... Ahí ya habríamos llegado y pasado un poco O incluso de los 100 O incluso de los 100 Vamos a ver que está arrugado Vamos a ver que está arrugado... Usamos un papel liso... Vamos a ver que está correcto con la suciedad habitual que deja el cartón Vamos a terminar este trozo... Vamos a terminar este trozo... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver la cifra exacta como siempre en pantalla... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Filo correcto con la suciedad. Como decía, pues típica del residuo que va dejando el cartón. Ahí lo tenéis. Con respecto al agarre, yo no he dicho nada, es de esas navajas que mejor sin guante que con él. O sea, el agarre sin guante es perfecto. Un mango ligero, amplio, con un grip. Muy bueno. Muy bien, hasta ahora todos son buenas sensaciones. De esta navaja vamos a un material plástico. Sin ningún problema. Pasamos a un poco de cable fino. Ojo de eso. ¡Ahh! ¡Ah! más cable, algo más grueso este lleva más cobre dentro este que acabo de cortar, más diámetro de cobre más grueso el cobre, pero bueno, este son dos, digamos este lleva más goma que cobre triple triple en la zona de la punta no entra tanto no me permite cortar tan limpio, ya que es una hoja gruesa y aquí puedo hacer más fuerza pero en el resto del filo lo corta sin problema lo mismo digamos pero sin el cobre veis la zona de la punta y vamos vamos al esfuerzo final con este cable más grueso que tengo y 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